De mañana El pedido se hizo en un momento en que el alcalde presentaba el presupuesto a ejecutar en esta ciudad, en San Francisco de Macorís, para el próximo 2020. Míralo ahí. Ahí están las imágenes de apoyo. ¿Tiene sonido? Siempre estamos contigo, estaremos contigo, te apoyaremos. Digo, te vamos a hacer la campaña. Está con nosotros, ¿sí o no? A ver, María. A ver, María. Déjeme consultarlos con mi esposa y mis hijos. ¿Qué? Nosotros somos tu esposa y tus hijos. Déjeme consultarlos con mi esposa y mis hijos. Voy a dedicar a consultarlos. En ese mismo tema del comercio vino. Agradezco, agradezco al comercio que vino y se reunió con nosotros hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, haciéndonos el pedido. Estamos, de verdad, que no es nuestra intención. Se lo juro que no. Vamos a ver que Dios nos depara. Que Dios nos depara. Jamás se había visto San Francisco de Macorís con la brillantez que tiene. Y lo que a la gente le duele es que aquí se dejó de dilapidar el dinero, que aquí lo que querían era chelito, comprita, ayudas. Pero no ayudas para resolver problemas a gente humilde, sino a cambiarlo por un pote de ron o por un paquetito de droga. Así que, Ale, te felicitamos. Y ya tú has visto el clamor de las diferentes juntas de vecinos, de los diferentes sectores que están aquí, que es en la posibilidad que haya de que tú puedas y que esté en ti querer continuar dirigiendo este ayuntamiento. Que lo haga, Ale, hazlo. Porque tú te debes a San Francisco de Macorís. Que te vea, Mar, que Ale, es trabajando por este pueblo que tú estás. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos gente seria y honesta que trabaje y que no venga a hacerse millonario con los cuartos de esta institución. Y en los próximos años que yo tengo el conocimiento, no hubiera pasado un cílico que trabajara como usted por aquí. Entonces, que trabaje es el que merece, me parece a mí. ¿Cómo vamos a apoyar? ¿Ustedes quieren cuatro años más? ¡Miramos! 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 Que lo que queremos es trabajo. Y usted todavía es un hombre joven que usted puede estar todavía aguantar. ¿Siete años más? ¡Claro! ¿Otro años más se puede decir? No, todo lo que es el alcance de lo que quiera. Sí, exactamente. Porque nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos el trabajo. Ustedes ven que Balaguey duró mucho tiempo. Porque nosotros Balaguey no se acompaña. Y se trabaja. Como la calle está ahora, se viene. Cada comunidad, en nuestros sectores, nunca se había visto cosas así como se está haciendo. Trabajo comunitario y bien hecho. Porque ahora se hace un trabajo y el dinero de los sectores y del pueblo no se pierde. Como antes se pedía. Ahora se trabaja como se debe de trabajar. Yo sé ya. Hay mucho un grupito que no lo quiere. La serie es el que trabaja. Y nosotros vamos a apoyar el día. Quiera o no quiera. Y gusta el que no le guste. A la gente malo que haga su cosa mala, la haga. Pero en serio, hay que apoyarlo. Bueno, mis amigos. No habíamos visto. El amigo Francis Rodríguez me dejó que quería aclarar un asunto. En esa semana que ustedes vieron ahí. O preguntar. En el. Preguntar. No, ya yo. Ya yo. Yo. Entendí. Se supone que el alcalde está presentando su proyecto de presupuesto 2020. Así es. Que es una obligación a partir del primero de octubre de cada año. Y ha invitado a juntas de vecinos. Pero ahí detrás está nuestro directo amigo Freddy de la Asociación Duarte que también pertenece a la Asociación para el Desarrollo. Rafael Fernández quien es del el director de la oficina de esos fines y Agni Cusne. El escenario que han utilizado entre otros que están ahí. El escenario se preparó entiendo por el alcalde para presentar el proyecto de presupuesto a instituciones para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Pero me lucen que quedaron atrapados atrapados con la promoción proselictista de los presidentes de junta de vecinos entre ellos encabezado por Odilín Morel y se ven en el fondo a Freddy Martínez a Rafael Fernández y a Agni Cusne. Ponga las imágenes por favor. Esa parte ahí es la que me preocupó porque ese escenario donde el protagonismo fue de quienes le estaban pidiendo que se religiera queda mal porque ellos fueron me refiero a los de la coordinación. Buenos días. Tenemos una llamada. Buenos días. A los buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenas. Gracias. Sí, gracias, gracias. Yo quiero yo quiero preguntarle a esta junta de vecinos ¿A la junta de vecinos? Sí, que si ellos no se recuerdan cuando al pacote esa gente que los mandó a morir para su casa que esa gente mayor y no le dio cinco centavos y todavía es el momento que hay mucho que los sacaron enfermos y no ni siquiera ni siquiera le dieron las prestaciones laborales que le pertenecían. Y eso no se resolvió lo de la No, señor, eso no se ha resuelto Incluso yo soy una de las personas que me sacaron a mi del ayuntamiento ¿Y de qué sector es usted? Y no me dieron nada con 11 años no me dieron nada ¿Y de qué sector es usted? Señor ¿De qué sector es usted? No me diga No, yo soy aquí del Mirabá ¿Del Mirabá? Ahí estaba el presidente de su junta de vecinos Sí, sí, sí Ah Es lo que él entiende Bueno no lo representa Sería importante verificar si estas juntas de vecinos que hicieron esta proclama si se quiere contaban con la anuencia de los vecinos Yo lo dudo Porque una junta de vecinos no es un presidente No, yo lo dudo Y es importante diferenciar ciertamente el alcalde de San Francisco de Macorís ha realizado un trabajo transparente si se quiere Si se quiere porque no hemos hecho investigaciones profundas con relación a la administración y según lo que hemos podido ver hasta el momento ha hecho una administración transparente Yo de manera particular la califico en algunos aspectos improvisada porque vemos que hay cosas que se han hecho luego se desbaratan para hacerse otras cosas y eso implica Ese fue su inicio Ajá un grado de improvisación que últimamente ha mejorado Ahora bien el hecho de que Tiene una asesoría importante El hecho de que dirigentes por ejemplo de la categoría de Odilín Moreles estén en esta actividad y que hayan utilizado esa actividad precisamente para eso para hacer como un acto proselitista me llama suspicacia y quisiera que tanto los miembros del Consejo de Desarrollo que estaban ahí expliquen si ellos forman parte de esto o si fueron sorprendidos Eso está claro Eso está claro Ahí se ve montado En esas imágenes se ve montado el evento El evento en el sentido de pedirle al alcalde que se reelijan Sí, pero cuando hay que resaltar y cuando Yerlán pregunta que si hay que preguntarle valga la redundancia a las personalidades que están ahí como el señor Freddy y Rafaelito y la señora Agni Kuznay Agni O sea queda claro cuando Odilín hace referencia que es la junta de vecinos o sea ella como que la encabeza presidenta de los diferentes juntas de vecinos de la ciudad ¿Qué tiempo tiene Odilín como presidenta? Bueno Yo estaba Yo estaba chiquitico cuando yo escuchaba Odilín Morel la presidenta de la unión Eso le ha ganado el hecho de que haya perdido liderazgo lo ha perdido de manera estrepitosa Quiero referir que vamos a recibir la llamada buenos días Adelante Eso es lo que este pueblo quiere que él apire a lo que le va a pasar en la urna Eso es lo que queremos que apire Que eso es lo que el pueblo quiere que apire para que él sepa lo que va a pasar en las urnas Ok Entonces